Este lunes santo que estamos transcurriendo, lunes 29 de marzo, en este contexto de la Semana Santa, nosotros tenemos en la liturgia el Salmo 26. Y si miramos toda la palabra de Dios este lunes, ya la primera lectura nos propone la figura del siervo, el elegido, aquel que va a restaurar una realidad, una realidad que siempre ha sido dolorosa para el ser humano, la muerte. Una realidad de muerte que se transforma en vida. Este elegido, este siervo, no gritará, no clamará, no voceará por las calles. Y si saltamos al Evangelio de hoy, al Evangelio de San Juan, nos señala la figura de Jesús que habla de su muerte, del ser ungido por un valioso perfume preparándose para la muerte. Entonces el Salmo 26 viene a ser como una especie de bisagra, por decir de alguna manera, y habla de la fortaleza, la fortaleza que nos da la confianza en Dios. Un corazón que no tiembla ante el dolor, un corazón que es capaz de salir indemne también de los ataques, que es un corazón en armonía ese día, que está haciendo esa armonía, pero se produce porque él está haciendo la voluntad de aquel que lo envió. Su esperanza es gozar de la dicha del Señor. Se confía en Dios totalmente. Animoso espera el premio que se dará después de la entrega. Esta Semana Santa, este Lunes Santo, la Palabra de Dios nos enciende el corazón, con este Salmo 26, que habla de la confianza en Dios.